Bueno, aquí hay dos percepciones distintas. Por un lado, la judicial. La judicial es inapelable. Estamos ante el caso de corrupción más grave que hay en España, que ha existido en España a lo largo de nuestra historia. Y, además, donde todavía quedan, por cierto, 100 juicios pendientes relacionados con estas piezas. Bueno, el caso de los ERE ha pasado por 16 jueces. 16. Y tiene dos sentencias firmas. Una de la audiencia provincial y una ratificación por parte del Supremo. Por tanto, desde el punto de vista de que ha habido, evidentemente, una responsabilidad por parte de anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía, eso es inapelable, incontestable. Y no se debe discutir las decisiones que han tomado de una manera clara y contundente nada más y nada menos que 16 jueces. Es en el ámbito judicial, en el ámbito personal. Pues, mire, mi padre falleció de cáncer, con lo cual yo tengo una especial sensibilidad con esa enfermedad. Mi padre, además, falleció con una edad muy parecida o próxima a la que tiene el señor niño. Yo, en el ámbito personal, a una persona que tiene una enfermedad tan dura, tan grave como es el cáncer, ¿no? Al final, es una enfermedad que, afortunadamente, con los avances sanitarios, se está cronificando en muchos casos, ¿no? Pero es una enfermedad durísima, ¿no? Yo, personalmente, no puedo ser partidario de que el señor Viñán, una vez que se ha certificado que tiene cáncer, entre la cáncer. Yo, personalmente, no puedo estar de acuerdo con eso. Si una persona está enferma y está enferma de una manera grave, tiene que ser tratada convenientemente. Y si el médico forense dice que solo se puede tratar convenientemente sin entrar en prisión, entonces que no entre en prisión.